No, Graciano, me parece muy interesante el tema que de las cuatro horas que tuviste de conversación con Casado, él en algún momento, por ejemplo, te hizo algún reconocimiento, te hizo alguna autocrítica, por ejemplo, yo creo que algo que no le ayudó nada fue esa intervención que tuvo con Herrera, con Carlos Herrera, en donde fue todavía más duro con Isabel Ayuso que el propio Teodoro, ¿no? Pero no sé si transcurrido ya un cierto tiempo, él piensa que alguna cosa hizo mal y que eso al final le ha terminado también perjudicando, como es lógico. No, no afecta a la mayor. Él sostiene que él fue elegido para tres grandes asuntos. Uno, rejuvenecer y regenerar el Partido Popular. Dice, cosa que he hecho. Dos, combatir la corrupción, cosa que he hecho. Y tres, situar al partido en el centro, cosa que he hecho. Y se muestra objeto de un complot en el que participaron, según él, los tres elementos. Y cuando yo le pregunto cómo era mi obligación, bueno, sí, señor Casado, usted dirá a misa que ha hecho esto, pero que usted ha ido de derrota en derrota hasta la victoria final. Eso no es verdad. Porque yo cogí el partido y le salvé in extremis. Ya me sacó 65 diputados, acordaros, que pasó de 130 a 65. Perdió más de la mitad en la famosa noche triste. Luego fue recuperado. Y dice, cuando yo, cuando me apuñalan, bueno, hay una expresión, porque él es un gran admirador. El Casado admira, él habla muy bien el inglés, domina muy bien el inglés. Su madre era filóloga inglesa y él estuvo internados en Gran Bretaña, en Inglaterra en concreto. Él lee mucho a Churchill en inglés y a William Shakespeare. Y entonces, en un momento de las largas horas que estuvimos, me dice, cuando me está describiendo cómo le van apuñalando los varones uno tras otro, dice, me sentí como Julio César en la tragedia de William Shakespeare. Y entonces me cuenta cómo ya ha caído en desgracia el resto de los varones, para no pasar delante de él, él sentado en medio, y a la derecha feijó ya pope. Y entonces, para que nadie quería saludarle, se fueron dando la vuelta a la mesa y tal. Esto es así, ¿no? Hablando, digamos, de esa noche fatídica. Pero luego sí que me interesa, porque estoy viendo que incluso los grandes medios solo se dedican a eso. Yo entiendo el morbo. Pero el 50% de mi libro es presentar al desconocido feijó. Ahora vamos, ahora vamos.